Y con mucho amor Ha pasado tanto tiempo Nos volvimos a encontrar Nos volvimos a besar Como antes Ha pasado tanto tiempo Nos volvimos a abrazar Nos volvimos a besar Como antes Dime por qué Me dejaste sin decirme adiós Me dejaste sin mi corazón El tiempo pasó Es momento de sanar el dolor Es momento de pagar tu traición Perdóname Si lo que quiero es disfrutar el placer Si lo que quiero es jugar con usted Perdóname Ivancho querido Las mujeres no conocen el perdón Ha pasado tanto tiempo Nos volvimos a encontrar Nos volvimos a mirar Como antes Como antes Ha pasado tanto tiempo Nos volvimos a abrazar Nos volvimos a besar Como antes Dime por qué Me dejaste sin decirme adiós Me dejaste sin explicación Perdóname El tiempo pasó El tiempo pasó Es momento de sanar el dolor Es momento de pagar tu traición Perdóname Si lo que quiero es disfrutar el placer Si lo que quiero es jugar con usted Perdóname Perdóname No sino sin mi corazón Ni sin mi corazón Ni sin mi corazón El tiempo pasó El tiempo pasó Es momento de sanar el dolor Es momento de pagar tu traición Es momento de pagar tu traición Perdóname ¡Gracias!